esto es donde se cae el show hermano menor de el otro canal de neody santos impolíticamente correcto que es nuestro canal mayor y también está terradar 3.0 que es la plataforma principal también tenemos la quinta pata entre otros proyectos donde se cae el show suscríbete tenemos ya veintitantos de miles de suscriptores y seguimos creciendo con tu apoyo señores se sigue complicando aún más el caso de billar hermanos y la doctora laura amarilis veras que es hija de la doctora que que lamentablemente perdió la vida luego de comer allí la doctora laura tiene unas pruebas que caen en el ámbito de lo científico porque son pruebas médicas que ella hizo y plantea algo que es devastador algo que es comprometedor no podemos utilizar como prueba para desvincular de responsabilidad a billar hermanos un asunto que que se obtuvo sobre la base de analizar alimentos que llegaron después de los que comió la doctora es un argumento contundente es un argumento que comienza amparado por el sentido común y eso fue lo que hizo salud pública pero aquí se está revelando algo más señores aquí se está revelando la falta de filtro la falta de criterio y se nos está viendo la cara de imbéciles y enajenados mentales y quiero aclarar algo yo no estoy diciendo yo no estoy acusando de responsabilidad a billar hermanos no yo aquí estoy viendo una serie de cosas que están muy mal y que solamente se pueden establecer cuando las autoridades entienden que la ciudadanía está compuesta por una masa de borregos por una masa de digamos de gente estúpida a más no poder porque en efecto usted no puede venderme a mí como una prueba irrefutable de que fulano no tiene nada que ver con esto una prueba toxicológica que usted le hizo a alimentos que llegaron después esa prueba solamente o el resultado como tal solamente puede ser válido si se le hace a los restos de los alimentos que consumió la doctora esa noche no para culpar alegremente a billar hermanos no para comprometerlo de manera irascible pretendiendo llevar a la quiebra un negocio no todo lo contrario lo que se quiere es que quede libre de sospecha para que ese hecho en particular no lo afecte en lo adelante yo puedo entender perfectamente a laura la doctora la hija ella dice afirma tener las pruebas de que eso no es así pues adivinen que ahora no sólo es billar hermanos ahora es salud pública quien está metido en este lío sin necesidad porque lo primero que tenía que plantear salud pública establecer o decir a todos la razón fisiológica por la cual la doctora amarilis veras ya no está entre nosotros no salir diciendo de de entrada billar hermanos no es responsable porque como dicen por ahí lo mucho hasta dios lo ve he visto que no hay mucho interés en darle cobertura a la voz de la doctora más allá de las redes sociales y uno que otro colega como josepeguero que se ha hecho que se ha hecho eco del tema pero eso es inevitable ya no estamos en los tiempos de la época analógica en donde en efecto usted lograba callar un tema en la radio en la televisión en la prensa y era literalmente hablando inexistente nadie puede banearle sus cuentas a esa muchacha y si así lo hicieran pues ella tiene otros mecanismos que son básicamente otras redes de un amigo o cualquier comunicador un porque no decirlo un ramón torentino un salvador olguín también en fin son decenas son múltiples los canales que ella puede utilizar para amplificar su versión de los hechos aquí lo único que queda por hacer es darle frente a este tema darle frente y precisar qué pasó ahí y hacerse responsables pero yo entiendo que es posible desde la ingenuidad que me da estar a distancia del tema de que si se estudia a profundidad pues usted diga no mira no fue culpa de villar hermanos ahí lo que pasó fue esto tan 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 pero para llegar a ese punto hay que hacer las investigaciones del lugar en república dominicana no podemos estar pretendiendo por inercia a priori hacernos los simpáticos con quien entendemos que aunque es visto desde fuera como el villano como es el que tiene más dinero como es la empresa reconocida bueno a ese es que tenemos que picharle el juego sin darse cuenta irónicamente que le están haciendo un daño a ese porque estemos claros villar hermanos no quiere evidentemente que una persona que va allí después de comer pues se vaya al otro mundo primero lo ha perdido como cliente sabrá dios cuántas veces esa doctora amarilis veras fue a comer a villar hermanos lo pierde como cliente pero también tiene o cae en el riesgo de perder a otras tantas personas como clientes asiduos y clientes potenciales ahora yo mismo para hacer esto con ustedes yo mismo digo bueno yo tenía en agenda visitar villar hermanos pero después de esto ya como que tengo que pensarlo tres veces a no ser que cuando yo veo un comunicado de salud pública yo veo un asunto que tiene lógica veo un asunto que tiene peso pero no una vaina y que lo que quiere es desligar de responsabilidad sí o sí a villar hermanos cuando yo veo eso de inmediato dentro en pánico de inmediato en sospechas señores sé aquí se ha dado un mal manejo y lo primero que tenían que hacer era sentarse con esa muchacha sentarse a dialogar con la doctora con la hija laura amarilis veras y decirle ok permítenos permítenos lo que tú tienes ok y si usted con sus abogados verifica que eso es así y que eso incluso tiene una fuerza legal devastadora o pudiera tenerla ya usted está obligado a que bueno a pedirle disculpas a esa muchacha y a buscar fuera de lo legal un mecanismo yo no sé de un mecanismo usaré la palabra compensación estoy consciente de que quizás no exista palabra que pueda que pueda significar eso o sea usted habla con ella y usted ve entre médicos y abogados que lo que ella plantea es así como que dos más dos es cuatro pues hay que lo que usted tiene que hacer es sentarse a hablar con esa muchacha y llegar a algún tipo de acuerdo sobre la base de algo que ya lamentablemente pasó y que viven y que es evidente que nadie absolutamente nadie quería que pasara es un trago grotescamente amargo no quisiera estar en la piel de ninguna de las dos partes pero lo peor lo peor lo peor es lo que está a punto de pasar que el tema continúe ventilándose en los medios el daño mayor hacia esa marca villar hermanos vendrá por ahí vendrá en esa línea y yo estoy seguro se lo digo hoy yo estoy seguro que ese caso apunten esto producción apunten ahora esto que voy a decir yo estoy seguro que este caso amén de que les habrá tomado por sorpresa a villar hermanos pero yo sé en mi forma interno que los dueños de esta marca a nivel local ningunearon ese caso entendieron que era un asunto de marca menor como se dice por ahí nunca imaginaron que el caso iba a tomar la dimensión que está tomando que está adquiriendo con toda seguridad aunque era predecible si lo hubiesen imaginado pues actúan de otra manera aquí el palo ya está dado lamentablemente ocurrió eso tenían que sentarse con esa muchacha tenían que escucharla y llegar a un punto de entendimiento porque bueno yo voy a decir algo que me voy a echar para atrás con lo que iba a decir voy a dejar ahí ya porque tengo que pensar en el dolor de esa muchacha la doctora laura amarilis veras hija y doliente de la doctora amarilis cuyo deceso se ha vinculado a una ingesta de alimentos en villar hermanos señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un mató pezco en un caso que colgó la colega diurca pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de patreón para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para el son es que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que no tiene redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a dios patreón no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el consejo nacional de envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de patreón vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea casos puntual de una persona que necesita un medicamento x o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno con aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan no 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 no